bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver las principales novedades de la ultima version de miui miui 10 y bien en un principio vemos los iconos que no hay grandes cambios asi que vamos a ir directamente a los cambios principales de esta ultima version de miui por ejemplo las aplicaciones recientes se muestran en dos filas en vez de una asi podemos ver mas rapidamente las aplicaciones recientes y eliminar o acceder las que nosotros queramos otro de los cambios es la cortina de notificaciones que nos recuerda bastante a algun telefono que no es android y por ejemplo las notificaciones de whatsapp nos aparecen ahora con estas esquinas redondeadas y por supuesto podemos contestar a los mensajes desde la propia notificacion otro de los cambios esteticos es la barra vertical del control de volumen similar a la version de android pixel pero con miui 10 no necesitas tener la version de android pixel instalada asi que ya es una tendencia a generar la barra de audio a un lado y no arriba en horizontal desde la propia barra podemos poner en silencio los timbres y poner un tiempo de una dos u ocho horas para que no nos moleste durante ese tiempo de todas las novedades la que mas me ha gustado es la del modo retrato que da igual si el telefono no tiene doble camara como este xiaomi mi5 y me ha sorprendido pues funciona bastante bien es capaz de difuminar con bastante acierto las partes de la foto mas cercanas y mas lejanas y mostrar nitido en este caso el niño y no quiero decir que este modo retrato sea perfecto pero viniendo de una camara que no es dual que no es doble pues que mas se le puede pedir esta version de miui 10 esta en version beta y aun falta por pulir algunos detalles como son los gestos en pantalla que no los han incluido aun y lo que hace es que por ejemplo nos permite ir a la aplicacion que hemos abierto anteriormente haciendo swipe o deslizando sobre el borde de la pantalla la aplicacion reloj le han hecho un lavado de cara con una interfaz oscura perfecta para configurar el despertador por la noche sin que te moleste la vista y con sonidos ambiente que imitan el sonido de la lluvia o de las olas del mar para que te despiertes pensando que estas en otro sitio no se en un lugar paradisiaco y bueno pues estas serian las principales novedades y en cuanto al consumo de bateria o en la fluidez no he notado un cambio sustancial aunque se anunció en un principio que iban a mejorar estos dos aspectos yo lo noto igual ni peor ni mejor y bueno pues hasta aqui el video de hoy nos vemos en un proximo video